Becerril, todo preguntar así. ¿Hay una falta ética? ¿Usted considera que debería realizarse la comisión? Estoy sorprendido como la prensa no ha hecho el escándalo que debería haber, o que solía haber, por el caso del congresista Bruce. Si hubiese sido el congresista Becerril, la congresista Chacomo, el congresista Galarreta y el gobierno de Keiko, pidiendo policías del Estado, Policía Nacional, para mi inauguración, ¿qué dicen? No, fue un error porque escribí en la hoja del Congreso. Eso no es un error. ¿Cómo que tiene la hoja del Congreso y la de su empresa al costado? Ahora, ojo con la... cuando uno tipifica el acto. Ojo con el acto. La hoja del Congreso es un elemento, es un activo del Estado. O sea, es un bien del Estado. Así que, con cuidado, me sorprende que los medios no lo hayan levantado como debería ser. O sea, horrorizando. Entonces, a lo que voy es que los altos funcionarios que han ido a la inauguración no tienen seguridad del Estado. Ya, bueno, por favor. Entonces, yo creo que aquí hay un hecho concreto de, no sé si ha sido un error o lo que fuese, pero lo debe ver las comisiones respectivas, si es que no es un tema jurídico incluso. ¿Debería ir a ética el congresista Bruce por este caso? Bueno, yo creo que es un tema que le corresponde a la comisión de ética. Y evaluar, si es que le parece o no, que ese es un acto. ¿Presentaría alguna denuncia? Yo estoy diciendo, yo no voy a presentar denuncia. Yo creo que, digamos, por responsabilidad política, su propia bancada debería presentar algo. Porque si, vuelvo a repetir, si hubiera sido el congresista Benzabé, o sea, hubiera sido terrible y ya estaría crucificado en los medios. Ellos señalan que como él ya reconoció su error, es suficiente para ellos. El señor Chepú de su EDR es y lo han dicho. Bueno, qué fácil, ¿no? Entonces yo no reconozco el error, pero ¿cuál error? O sea, en usar activos del Estado, en usar propiedad pública. Dice que porque no se concretó el acto, ¿no? No tocó bien. Ah, claro. Bueno, pero había venido. Por eso digo, o sea, yo con esas respuestas, yo personalmente prefiero no opinar porque el caso puede llegar al pleno. Ahora, ahora, lo que sí quiero decir una cosa. ¿Dónde está? No ha venido. No ha venido. Por eso, en sabiendo que no ha venido. Ahora, hemos escuchado ya al ministro de Educación, Jaime Saavedra, hasta el momento, ¿cómo evalúa? Yo lo he señalado, recién empieza el debate de la interpretación. Vamos a ver cómo va el debate. Vamos a esperar qué responde el ministro después del debate.